Hola mi gente hermosa, bienvenidos a su canal El Sabor Latino, mi nombre es Isaiah Rodríguez y hoy vamos a preparar un delicioso mole verde estilo guerrero, una receta que está bien rica y es muy fácil de hacer, lo vamos a hacer desde cero, bien nutritivo para que consientas a toda tu familia, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a preparar nuestro caldo de pollo, aquí tengo un cuarto de cebolla blanca, un trocito de apio, dos dientes de ajo, un cuarto de manojo de cilantro, estaremos utilizando 4 libras de piernas de pollo sin piel, aproximadamente unos 2 kilos. En una olla con unos 2 a 3 litros de agua ponemos a cocer el pollo, le agregamos los dos dientes de ajo, le ponemos el cuarto de cebolla, agregamos el trocito de apio, le ponemos una cucharada de sal al gusto y lo dejamos cocinar por unos 30 minutos aproximadamente. Mientras el pollo se está cociendo, mira para nuestro mole aquí tengo 2 chiles poblanos, 3 chiles serranos que le van a dar un picor bien rico, ocuparemos 8 tomatillos verdes, al chile poblano le vamos a cortar la colita de esta forma y le vamos a quitar las semillitas, recuerda que todos los ingredientes van a estar en la cajita de descripción para que los tengas a la mano, los puedas anotar y prepares este delicioso mole verde estilo guerrero en la comodidad de tu casa y consientas a toda tu familia, lo abrimos por la mitad y lo vamos a limpiar perfectamente bien por dentro quitándole todas las semillitas, este delicioso mole verde estilo guerrero te va a quedar bien sabroso y si tu no comes picoso puedes omitir el chile serrano pero créeme que le da muchísimo sabor a este delicioso mole verde, el chile poblano no pique en absoluto, lo cortamos por la mitad para ayudarle a la licuadora y no se nos vaya a atascar, a continuación miren una cacerolita con 3 tazas de agua ponemos 3 chiles serranos, ponemos los tomatillos verdes y los vamos a dejar hervir por unos 5 minutos, una vez que rompió en hervor los vamos a reservar, en un sartén a fuego medio vamos a poner a tostar 100 gramos de semilla de calabaza, las vamos a estar meneando por alrededor de unos 2 a 3 minutos, meneando continuamente para que las semillitas no se nos vayan a quemar, una vez que están bien doraditas las vamos a retirar, las reservamos en un plato de esta forma y este mole verde te va a quedar deliciosamente rico, en el mismo sartén agregamos 50 gramos de semilla de ajonjolí y lo vamos a estar dorando por alrededor de unos 2 a 3 minutos también, una vez que la ajonjolí ya cambio de color y está bien doradito lo vamos a reservar, mira nada más lo fácil que es preparar este delicioso mole verde estilo guerrero una receta que te va a encantar y cuando el pollo esté hirviendo suelta una espuma esta se la vamos a retirar para que tu caldo quede bien sabroso, después de 30 minutos le agregamos el cilantro y nuestro pollo casi está listo, lo dejamos cocinar por unos 10 minutos más y después de ese tiempo nuestro caldo de pollo ya está completamente listo, ahora lo reservamos y para nuestro mole mira estaremos utilizando 3 a 4 hojas de lechuga, unas ramitas de pasote, no puede faltar el pasote en esta receta, le da un sabor bien rico, le ponemos un cuarto de manojo de perejil, recuerda que todas las verduras tienen que estar bien limpiecitas y desinfectadas, también estaremos utilizando un cuarto de cebolla blanca, le ponemos un cuarto de manojo de cilantro, recuerda que el perejil y el cilantro se parecen un poco, no te vayas a confundir, también ocuparemos un manojo de hojas de rábano que no pueden faltar en esta deliciosa receta, por eso te digo que este delicioso mole verde está bien nutritivo y deliciosamente rico, ahora miren el vaso de la licuadora agregamos el chile y los tomates, le ponemos el chile poblano que lo hemos cortado en unos trocitos, le agregamos la semilla de calabaza y el ajonjolí, recuerdo que cuando estaba pequeño y mi madre preparaba este delicioso mole verde, también hacía unos tamales nejos, no hombre sabía a gloria con esos tamalitos, le ponemos los dos dientes de ajo, agregamos el cuarto de cebolla, le ponemos de 2 a 3 tazas de agua o de consomé de pollo, ya lo espeso del mole va a depender de tu gusto, le ponemos toda la verdura y mira yo voy a licuarlo todo junto, si tu licuador es pequeña y no te cabe, puedes licuarlo en partes, si te está gustando esta receta te pido me regales un like, que nos compartas en tus redes sociales para que todos disfruten de este delicioso mole verde y licuamos perfectamente bien por unos 3 a 4 minutos todo que quede bien molido, y mira se me ha olvidado ponerle la sal, la pimienta y el comino, se lo vamos a agregar, le ponemos la sal, la pimienta, los clavos de olor y el comino y licuamos nuevamente, es un error que se me estaba pasando, lo bueno es que lo mire, y a continuación mira en una cacerola a fuego medio ponemos un chorrito de aceite, una vez caliente le agregamos el mole que acabamos de licuar y créeme que esto ya huele bien rico, esta receta te va a encantar y le va a gustar a toda tu familia, la combinación de las verduras que estamos utilizando hacen que esta receta de mole verde sea muy sana y bien nutritiva y lo mejor de todo que es súper fácil y económica para prepararla y consentir a toda tu familia en cualquier momento, en día de muertos, fiestas patrias o simplemente para un antojo, cocinamos por 10 minutos a fuego muy bajito. Después de ese tiempo destapamos y mira nada más, nuestro delicioso mole verde casi está listo, ahora le vamos a agregar las piezas de pollo, recuerda que yo estoy utilizando pura pierna de pollo sin piel, puedes utilizar el pollo completo o puedes utilizar las piezas de pollo que más te gusten, lo mezclamos perfectamente para que este pollito se integre con todo el delicioso sabor del mole, una vez mezclado cocinamos por unos 5 minutos más a fuego bien bajito. Después de ese tiempo mira nada más, una verdadera delicia para disfrutar en cualquier momento. Recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa. Como puedes ver este molecito no se está cortando, una receta bien fácil y bien rica. Y miren originalmente yo la quería cocinar en esta cacerola de barro, pero la mire muy pequeña y dije no me va a caber, pero al final si entro, mira nada más que rico. Y a continuación servimos nuestro delicioso mole verde, una receta casera 100% sin pastas y conservadores artificiales, deliciosamente rica y bien nutritiva porque está llena de verduras, vitaminas, minerales que nuestro cuerpo necesita. Es una receta muy saludable. Yo aquí lo estoy acompañando con un arrocito rojo, puedes acompañarlo con lo que más te guste. También aquí tengo una tortilla hecha a mano, una verdadera delicia, mira nada más. Y con su permiso mi gente bonita, pero yo tengo que probar esta deliciosa receta de mole verde estilo guerrero. Prepárale en tu casa, verás que es bien fácil. Y bueno mi gente bonita, yo me quedo aquí disfrutando de esta deliciosa receta de mole verde estilo guerrero. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados. Cuídate y protege a toda tu familia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que lo disfrutes. Saludos. Saludos.